oye jorge no te voy a comprar tenis ¿Estáis mirándolos dejas? Ahí lo dejaste Sí, ríete Hola a todos, ya terminamos el concierto en Frankfurt y estamos yendo a Eslovenia ¿Quién sos? Tenemos 12 horas Tenemos 12 horas Tengo que hacer una historia ¿Quién sos? Ok Tenemos 12 horas de sleeper ¿Me van a dejar hacer mi videito o no? Tenemos 12 horas de sleeper Y bueno ¿Y a dónde vamos? Hola amigos Nos dirigimos a Eslovenia Gracias a la gente de Frankfurt Ya Bye ¿Saben qué me pasa? Que estando de gira Como que no sé qué día es Entonces les dije buena semana para todos Porque según yo es domingo ¿Es domingo no Barbie? Es domingo, es Pascua Felices Pascuas para todos también Y con eso me despiden Por cierto No sé si vieron por ahí pero ya me está empezando a salir Barbita No me rasuro hace dos días, miren ¿No? Toma, brother Brel ¡Suscríbete! Buongiorno, buen día, buen día. Hoy estamos en... No me acuerdo. Buen día, buen día, buen día desde Frankfurt. Hoy va a ser un gran show y hoy también vamos a ir hacia Eslovenia. Nunca vi Eslovenia, así que va a ser increíble. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oye, oye, sería padre que el escenario de Latam quita calma. Esto para mí es un... Un solo... Un solo... Este es la onda que juega el mundo Es mágico porque estamos todos juntos Batemos por verte, Cristo Partenos, 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 nuestros corazones Están unidos Somos lastidos Están unidos 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 Gracias.